¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo llegamos ahí, cabrón? Por acá arribita, ¿no? ¿Estás aquí para ayudarnos a repelerlos? No, 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 yo me metí mal Bueno, este día es cada vez más alentador, ¿verdad? El demonio subió cuesta arriba, al dominio de Airida Pero, a menos que quieras unirte a los espíritus Yo no iría ahí Mejor quédate con nosotros Puedo guiarte hasta Airida Ya están aguantando más los mobs, ¿eh? Estaré bien Si donan, confía en esta persona Nosotros también Dime cuándo quieras partir Ah, chinga, escuché algo Sí, sí, sí ¿Qué escuchaste? Es algo amarillo No, eran ítems Pero no, no era lo que esperaba ¿Dónde verga están, Tim? ¿Por qué putas están hasta allá? Pues la misión, güey Es la misión, güey Ah, es que yo agarré la cinemática acá, güey Ah, o sea... Sí, aquí traigo un verga conmigo Ah, chinga Eran dos pláticas Una con Jorin y otra con otro ¿Qué cinemática, güey? O sea, no cinemática Era una plática Goblin, goblin, goblin Goblin de oro Ah, ¿no lo detuve? ¿En serio? El hijo de la verga que nos lo ganan Le voy a meter poison, güey Lo más que pueda, cabrón Necesito más tiempo El otro que no agarraba Me abrió un portal y se iba a la verga Este aguanta, verga Todavía no Oh, y dos legendarios O sea, es pendejo, güey A mí ni uno, cabrón Me dio una raga legendaria, güey Gracias al cielo Dos legendarios Unstoppable Y me dieron un masito legendario Distant Enemies Que han su stun Oh, shit Y me dieron un puro, güey Me he alejado al señor Chupers Por estar aturdidos Oh, la verga Me estoy poniendo mamado, güey Qué verga Yo no saco legendarios Ni por error, cabrón Qué pedo Es el pego, güey Qué buena Lo están detectando ahí Parece que las raíces Empujaron hacia arriba Y destruyeron el menhir Esto tiene algo que ver Con la niebla Que se esparce por las colinas Ay, güey ¿Encontraron algo? No, aquí abajo no Es que es aquí, güey Se supone que era aquí Pero no Aquí viene el cara de verga Más adelante Está la entrada A los más y aquí está Ahí viene Espera ¿Por qué está bloqueado el pasaje? Yo tuve que ir por ese Sí, yo hacía yo Pues dije Qué pinche raro, güey Y que no ponte modo creativo Y dropeanos legendarias, güey Andale No, mames, güey Le están tocando todas Esta sellada Pero hay escrituras Parecen antiguas runas druídicas La melodía del viento El aullido de... Oh, no Ahí vienen Rápido Está bien Es un cántico El cántico abrirá el camino Que la luz nos proteja ¡Eternos! Eso se pone a cazar, güey Mientras nosotros estamos en la pelada Ay, ya están agarrando la verga Ya Desde hace rato, cabrón Es que tus vergas se aguantan, güey Hay que aprender a verga gente, ¿no? Pues sí, güey No más yo con la raga estoy bajando un vergazo No es envidioso Le tocan los legendarios Pues sí, pero ninguno de mis pinche dios, güey Puro legendario pitero, güey Funcionó Algo está despertando a los espíritus Debemos darnos prisa una vez dentro Y un pinche legendario bueno, güey Bueno, está decente Un daño extra a los stunnets Estás jugando en hardcore, ¿no? Si no mi compadre de Tuntun Le hubiera durado 10 minutos el monito Ay, míralo, míralo El verga, güey Jugar rondas de 10 minutos en Diablo No creo que es muy chido, ¿eh? Los muertos están inquietos aquí también Pero la ausencia de Ayrida me preocupa más Esta cámara Es como la describió mi padre ¿Nunca estuviste aquí? Ayrida no hubiera impedido el paso de los muertos de esta forma Los espíritus deben ser libres para recorrer la tierra Y probablemente Que extraño Probablemente sí esté más alta A los drones de legendarios Para que la raza se... ¿Qué dijo mi padre sobre esto? Clave, ¿no? Piedras de protección Eso es Si me traes algunas de las meninas Puedo despejar el camino No, pero... Este... Tienes que comprar para este... Necesito más tiempo Tal vez hay acceso, ¿no? Salerte ya que... Comprarla ahí es una mala Pero no me parece que estemos agarrando a legendarios tan rápido No, 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 no Realmente no No, no, no No, no Yo podría quedar todo ese legendario, ¿ya? Yo... Güey, yo solo tengo dos, cabrón A ti te han salido como siete, güey Yo tengo... Tres Tengo tres Necesito más tiempo Tiene mucha envidia en este güey Sí Yo también, güey El equipo se empieza a desmoronar Va a empezar el bullying social, güey Mañana el... El Necron ahí con sus 30... A full, ¿no? Sí, sí, sí A full, güey Topeado ¿Alguien le sirven los Scythes? Ah, tú, tum, tum Toma, güey Necesito más tiempo Ahí lo tiré ¿Por no? Güey No te veo Ay, 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 ay Nada más era uno Sí, güey Sabes que es lo malo No, es de verga, güey Eso Son un account bounded, güey Los legendarios Es lo malo Ya estoy en 28, güey Ah, mira, aquí tengo una guadaña ¿Te sirve? Listo Sí, sí, a mí, a mí, a mí Tal vez esto calme a los muertos Es un comienzo Yo tengo una espada Por si me sirve Tíramela también a la verga Soy el pinche rico que va a trobaro Este verga Siendo ese millonario Voy a agarrar Y carajo Marcas demoníacas Lilith estuvo aquí Hay algo escrito en el altar Con piedra y raíz Con sangre y tono Cargamos esta llama Que no debe perder vigor Daga Daga y arco Ah, es que están viendo Lo que no lo veo Espera No No somos enemigos Necesito más tiempo Esa burbuja les ayuda a ustedes también Necesito más tiempo Sí, sí, sí Todo lo que está adentro Es un millonario No No Lilith Debe estar doblegando A estos Adalides A su voluntad A Irida no lo toleraría A menos Que algo le haya sucedido Todavía no lo sabemos Vamos Ah, la fuerza es un diferente Necesito más tiempo A su casa Ya le voy Voy completo Necesito más tiempo Bien, se quedó abajo Ok A la verga Este debe ser el meñir de los ancianos Cuanta Como que el meñir de los ancianos En ese juego Como construyes Pues agarras tubitos De los árboles Del suelo Rumbas jurídicas Para despertar a los muertos A la verga Se acaba de despertar El zafiro A la medianoche Necesito mis aliados Para eso Denme quebrada No entran todavía Hijo de puta Ando vendiendo culeros Esto es obra de Irida ¿Por qué se aliaría con un demonio? He visto a otros caer bajo el control de Lilith Banyons Defensa Irida juró mantener a los muertos en paz ¿Y luego? Es que aparte Tengo un amuleto Que me da verga Su velocidad Si güey Me haces Voy a conseguir robar Un puta estereo Si güey Clase o no A su pinche clase No te lo juro Güey Oye güey ¿Quién dice que parece que se acaba de robar un estereo güey? Ah ya me acordé Hasta que acto llegaba a la beta güey Al acto uno Al acto uno ¿Tú ya lo jugaste todo? Hombre No mames Ya lo jugaste todo Volvieron con los gusanos Espero que encuentren descanso ¿Se me está diciendo que él ya pudo tener el caballito? ¿Creíste que nos uniríamos a los muertos tan fácilmente muchacho? Ay cabrón ¿Cómo llegaste aquí arriba? ¿De dónde están? ¿Cómo estás? Crucé los venidos ¿Y solo son tres actos o son más actos? ¿En serio? Gracias Javier Ay güey Ay perdón Verga Ayrida pasó con una mujer Con cuernos No es su compañía usual Eso es seguro Verga también es Ah Lilith Fueron hacia Soledad La cima de la colina El viento trajo el sonido de la talarva de Ayrida Y luego Amigos yo me quedo aquí Comenzó esta locura Se ando puteado Si tu objetivo es seguirlos No llegarás lejos Ya no termino Ya no termino Parece que los restos de los resucitados lo atraen Y se acaba Vimos otros en las colinas Antes de que éste surgiera de la tierra Ay güey Yo lo doy mañana Hay que matar los dos cuadros El de la derecha y la izquierda Y Te pegamos ¿De chinga? ¿A cuál vamos primero? ¿A cuál vamos? ¿A cuál vamos? ¿De verdad? ¿De izquierda? No Ok Joder la verga ya Ya culiamos todos los putin' Uy no Ah la verga un arco legendario What? ¿Qué? ¿Qué pedo? Mapa legendario Arco Arco No mamba Ah verga Ese de tener un muy buen encriptado Los encriptados De daño están muy buenos Necesito más Y se fue el necrofio Y le empezó a utilizar Sí güey Estaba quitando mi cuarto Todavía no Ay cómo aguantan Las chingadas Banshee Agarran esas mamaditas Pues fue necrofio Me lo dio con el creativo ¿Cómo? Me dijo el creativo Antes de irse Y me dio el arco Necesito más tiempo Toma güey Pa que te divierta Pa que no digas Que no tienes daño Sí güey ¿Qué? Vamos a ver Si güey Mira Un 6 votitos van en putis Todavía no Verguisi con un putazo de daño Necesito más Por eso no les dieron bonos La niebla se está despejando Debo ver como está Jory Ya murió, hay que ir por abajo otra vez, ¿no? Sí, güey ¡Vale a ver! Esto es de los bosques que te hace engordar, cabrón ¿Cómo huyendo a los pichis mariposas? ¡Vale con todo! Tú no matan, granate y tan culón ¡Veales, güey! ¡Sin miedo! ¡Oh, ya estoy pegando! ¡Le estoy tirando hasta las piedras! Resistimos hasta ahora y sobrevivimos cosas peores Has tenido suerte A vez disparo penetrante Se inflinge un enemigo Se divide en dos lados ¡Pero! Braystag Repleta de esos incompetentes de la catedral Por favor, Arlo Solo por ahora ¿Y si lo acompañamos, papá? Bueno Me vendría bien una cerveza Yo me encargaré de Irida y Lilith Asegúrate de que lleguen a salvo a Braystag Lo... Lo haré Gracias Alta pero No está mal ¿Quiere a vender, güey? Yo también, güey Pero no podemos ir todos Vayan uno Vayan dos Y yo me quedo para que Vayan a hacer TP Las cosas de oro que me dan más nivel Las guardo, ¿no? Te valen lo verga No era aquí, güey Las cosas de oro que te dan de más ¿Quiere a las guardo? Es... Son armas Depende Son armas Depende de si tienen Características que te sirvan, güey Pues las voy a dejar, güey O cualquier cosa Yo, por ejemplo Yo estoy agarrando objetos Que me den rango En defensivo Y en Old Companion Porque esa es la composición Que quiero usar al final ¿Por qué? Ah, güey Aquí de la puta ciudad principal, güey Sí, sí, sí Ah, trae un viajadero, güey Me van a cobrar por los portales Así de Espérate, verga Mucha lana la que estás gastando Oye, tú Necesito hablar contigo Voy a guardar cosas En mi armario Ah, pues qué pendejo Si a mí también me hace un portal aquí, ¿no? Si voy yo a la ciudad también Qué idiota Güey Si no es No es dungeon Se va el rollo Y yo creo que ya en este punto Sí es bueno Destruir cosas Para poder Sacar mejores objetos Para hacer los upgrades Yo está destruyendo todo, güey Yo no he vendido nada Un pinche destrucción a la verga Nuestra amiga mutua necesita tu ayuda Pero debemos tener precaución Toma Ella quiso que te diera esta carta Yo voy contigo, eh Para que te vengas tú para acá, güey Querida amiga No sé cuánto tiempo más Podré sostener la pluma Mi mano temblora ¿Necesitas forjar algo? Ah Tenemos que ir hasta allá arriba, ¿va? Yo puedo irme caminando de una vez Pues ya, vamos tú para allá Prometo no agarrarla, eh No prometo Puedes agarrarla No va a ser TP No tengo doble salto, colo Todavía no Pendejo Estás de rico Necesito más tiempo La verga ¿Cómo dura esta, güey? Ahí está Listo, listo Todavía no Listo, listo Ya Listo ¿Yo qué? Que ya atrás queda Hasta el área ¡Ah, no mames! La verga, atrás está el cagadero Sí, güey Hay que matar a los... Necesito más tiempo Necesito más tiempo ¿Pero parece el daño o no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡ Ah! Necesito más tiempo. Todavía no. Qué cagadero. Qué cagadero. Parece que es más arriba, ¿no? Sí, voy. Qué cagadero. El reino se aproxima. El pueblo no está preparado para enfrentarlo. ¡Aún no! Pero tú... Ya eres fuerte. Qué buenos dergazos dan, hermano. Acércate. Aquí hay un error de texturas en el juego. ¿Dónde? ¿No le sale? A mí sí, güey. Ah, sí. Como que algo negro estirándose. Sí, ajá. Sí, sí, sí. ¿Dónde? A mí no me sale. Aquí, aquí donde estamos parados. Qué casualidad que fue Necron y... Aparecen los errores, güey. No puedo hacer eso sin mis aliados. ¿Quién sabe qué serán? Solo uno de nosotros saldrá con vida de esto. Por lo que podemos disfrutar la tormenta por un momento. Ah, es la música de la naturaleza. Los muertos están matando a tu gente ahora mismo. Algunos morirán, sí. Pero así es la naturaleza. Es un crisol. Te dejaste engañar por las mentiras de un demonio. No, no. Es mi decisión. Lilith solo me otorgó el poder para hacer lo que debo. ¿Y qué le diste a ella? Todas las cosas deben ganarse en la naturaleza. Incluso el conocimiento. Demuestra tu valor. Y tendrás tus respuestas. Sí. ¿Dónde está? 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 Pero... Todavía no. Está fuerte la pinche anciana, ¿eh? Está bueno. Me borró la raya, hermano. Todavía no. No tengo raya. ¿Qué? No tengo raya. No tengo raya. Todavía no. Cuidado que basa el verbo. Necesito más tiempo Por fin le hice daño Necesito más tiempo Necesito más tiempo Necesito más tiempo Si me da nada en vez de que tu cuerpo diga ok Y bueno son los malos enterados Necesito mas tiempo Vaya estan que se cura la pendeja Tenemos que darle rapido para poderle bajar Necesito mas tiempo Madre se lo estan bajando un vergazo Uy Los mas fuertes triunfan Que asi sea Que le diste a Lilith Le conté sobre las barreras que hay alrededor de la prisión de Astaroth Como romperlas Por que? Verga Mi pueblo Ha olvidado lo que costo derrotar a Astaroth Deben volver a aprender Si no pueden vencerlo Mucho menos podrán enfrentarse a todo el poder del infierno Esta pirata de la prisión sin a nadie Vaya Un legendario Murió Te dieron? Si Creo que a mi te... no son amarillos Te dieron un chest legendario Este es el shapeshifting Este es el shapeshifting Esquilen Voy al baño y... A servirme algo de tomar Venga Hola Hola Mirga Mi Raya No hay que ir al TPD Que deoma Muchas gracias Gracias Veo Vamos al male Vamos a hacer algo de tomar lo que llega Dale, 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 aquí lo espero Ok, ya después de subirle 5 y 1 de esa Necesito Voy a empezar a subir de los moraditos, güey El de la botita es este Uno de este, uno de este y uno de este, güey De ahí los 3 del bicho Y 3 de estos cafeses que están por aquí Ok, baba de perro Se me está borrando la rayita del culillo Digamos, 8 horas apenas ¿Tú cuánto tiempo llevas ya? 8 horas 8 horas apenas Lo mismo que ustedes ¿Tú cuánto tiempo llevas ya? 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 ¿Me jalaron para la otra? Está en la ciudad, güey. Vamos abajo. Ah, ya vi. Mi querido Neo Angelo, ¿cómo estás? Gracias por eso, Brian. Sí, ya vete. Mira, bicho, lo escuincle ahí. ¿Ví? Ella está en paz ahora, espero. Yo jamás pensé que terminaría así. El heroísmo y el sacrificio a menudo están unidos a lo largo del destino. Palabras de mi madre. ¿Qué porcentaje de juego, Brian? Debo decirle a mi padre lo que sucedió, lo que ha hecho Lilith. No podemos dejar que destruya nada más. Nada, porcentaje le juegan, no mames. No digamos nada, ¿va? Bueno, no sé, son nada más esos tres actos. No creo. A lo mejor estará limitado por el... Por el acceso a la vez, que es temprano. Tal vez, güey. Ya estoy aquí, chicos. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Nos dieron algo? Dio un ítem, no sé qué les dio a ustedes. Me dio un anillo. Un anillo, perdón. Un anillo. Un anillo nivel langus. ¿No suele ir a entregarle, entonces, esa misión? Y hay que entregarla ahí arriba de nuevo, pero... Ah, no, abajo hay que entregar dos misiones. Lo que te preocupa y la ensalada del... Ensenada del... Mmm, de las extras. Ajá, de las... Está ahí en un TP y hay otra aquí abajito. Vamos aquí a la... A la que está aquí abajillo, ¿no? A esa. Nos pasamos esta y de ahí acá. Ah, va, va de perro. ¿Qué tal va el juego? Muy bien, muy bien, Alex. Oye, me sorprende que ahora sí le echaron ganas en el... ¿Cómo se llama? ¿En la huevada esta, güey? En el acceso, pues, que no hubo cracheos, no hubo... ¿Sabes qué? Siento que fue que no mucha gente compró el juego deluxe. Se compró la versión normalita y por eso no se sobresaturó, ¿sabes? Está caro, güey. Está caro. Sí, es un juego caro. Amiga, aquí hay un evento, los espero, güey. Todavía no. Está todo bastante carito. Pero siento yo que sí lo vale. A lo mejor no es por los pasos ya se acresten, sino... ...por el resto de cositas que te van a soltar el día 6. Necesito más tiempo. Para gente que le gustan los MMO, repetes. No te gusta decirle, padre. 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 No lo vale para mí. Es farmear, y farmear, y farmear como loco. Sí, y repetir, y repetir. Yo llegué primero aquí. ¿Ustedes equipó que pego? No, es que estábamos haciendo una misión, güey, acá en Arancas. No, ¿te pusiste el evento del campeón? No, es que yo me hice el TP al de abajo. Ah, no, no, era venir primero a este de acá, güey. ¿Hailer? ¿Estabía ahí siempre? Sí, es un minuto para llegar. Nosotros tenemos un minuto para matar esto, y que salga el otro. Para que nos den el grande. ¿Qué chido? El otro grande. Ahí están, allá. Todo va bien. Esa es lo mejor, es el MTP arriba. Sí. Hacerle el botón. A ver si llego, si no no es pedo. ¿Y este uno? ¿Hay que matar esto? Todavía no. No. Ah, faltó una oleada, va. Faltó una oleada, sí. No se puede repetir, o tiene cooldown. En un rato. Eh, ya que se resetea, ajá. Aquí hay 109 de oro, a la vez. Ya casi puedes tener la montura, dice. De mérito. ¿Por qué estoy andando caminando a pie está, cabrón? Un poquito lento. No todos, eh. ¿Cómo? No, no todos vamos tan lento, déjame decirlo. Ah, no, no todos, no todos, sí, no. Sí, claro. Tus malditas piedras de protección. ¿Hablaste con Cory? A level 30 se detectó la misión. El que se acordó de que tiene una familia. Tuve que echar a ese bar. Yo no me acuerdo. Activaron en casa hace unos meses. Estos malditos fábulos atacaron otra vez. Ah, por cierto, nos dio bien a reclamar el progreso de región. Ya en este punto deberían de tener un skill point extra. El progreso de región. Oh, ya vi, güey. Y ese punto de habilidad lo puedes gastar. Ah, no mames. Sí, lo puedes gastar. Agarraste las baldosas. Sí, güey. ¿Dónde hay que ir? Hay que ir a matar a los punters. Aquí hay un evento donde estoy yo, güey. Voy para allá. Ah, voy con ustedes. Ya duérmete, contundúrmete. Estos intentan tomar más bien, no estoy bueno. Chirrasa la verga. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Es que ya he terminado la otra. Falta una. Nada más es derrotar a los enemigos. Uy, pantalón de legendario. Let's go. No mames, te abrieron todos. Que ya no me caben los óvulos. Yo ya tengo nueve legendarios, güey. Yo ya no puedo ponerme más también, güey. Hasta dan ganas de agarrar el pinche. Toma la verga, güey. Y sabes que lo peor del que es que me dan los aspectos más culeros. Sí, pues a lo mejor ese es el... O sea, te dropean más, pero está más culero la cosa. De la sanguierra hasta regresará pa'l diablo. Regresará pa'l diablo. Venga, hay un TP, güey. A ver, es 1035, güey. Qué pedo. Cero enojos. Oh, gracias. Ya te saldrá mañana. Sí, abajado. Los niños apenas se mantienen despididos. Este pedazo de tierra es lo único que nos queda. Pero no es suficiente para... Triste con su pedazo de tierra. ¿Van a vender algo? Sí, yo estoy vendiendo, güey. Hay que ir hacia... Ah, la verdad que hay una misión que no recogimos, güey. La pingüe. ¿Ustedes la recogieron, esa extra? La verde, no. ¿Cuál, la verde o la lila? ¿Dónde marqué la lila, pues? Ah, voy a pegar, voy a pegar. ¿La cabrón lila? No me sale nada, ¿no? La de mi color. Ah, es que hay un vato de los que le entregabas, te daba otra, creo. Y de ahí vivos para esa, o no sé. Es donde estoy, güey. Hay un pinche signo. Hay un pinche aquí, ¿eh? Todavía no. Todavía no. No voy a pasar a culo de fondo. Clase LOL es esto, pues sí, de hecho. Miren unas mecánicas. Solo estoy leyendo las entrañas de ese tipo. Yo hasta le cambié el botón de moverse. Los faunos invaden cada vez más nuestras tierras. Oye, aquí hay algo para hacer, güey. No es un naranja, güey. Vamos. Estorban los mojos, güey. Ah, es de estas madres. Ah, es el mismo que hicimos hace rato. Ah. Ah, no sé. No es un naranja. Muy Harris. Ah. 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 Todavía no ¿Terminamos? Todavía no Casi Estoy matando un juego No Pura vacío Sí, a mí igual A ver si vamos Oye, ¿cómo me gasto mis... Los ovos En la ciudad principal Bueno, ahorita vamos, pero vamos a hacer más misiones Vamos a hacer esta misión de aquí arribita de aquí Hay una misión allá arriba ¿Ustedes no tienen esta que tengo yo? ¿La de los goldman? Ah, sí, güey Es que vine a terminar la de la vieja ¿Esta no te marca? ¿Tienes que destruir ahí algo? ¿Qué quieres hacer? ¿La azulita de aquí arriba? Esa ya la hice ¿Y qué será aquí? Matar y agarrar unos objetos que te sueltan Ah, ya había entrañas Ah, pues es la de esa vieja, güey Nomás que te dice el speech Está medio raro el pedo Ah, ok, ya, ya, ya Y ahí me dijo el speech Para que viniera por los putas de entraña Ah, bueno, qué cerrado Ah, bueno, qué cerrado Hola, ¿cuál es la principal para ti? Kio Bachat Ok, ya la terminé Kio Bachat, güey Es esa, ¿no? Que marqué ¿Qué cosa es? Principal, ¿no? ¿Hacia esa vamos? Ajá, la Kio Bachat Donde los ovals Ok, ya estoy aquí, güey Ah, se fue a la ciudad a... A canjear sus... Canjear sus... Canjear sus lóbulos, ajá Gracias, mi estimado Cronon por 29 medicitos Y al David también grabas tus 9 medicitos Aquí abajito, güey Con este verga puedes canjear tus solos Uy, me dieron dos legendarios No sé, pendejo, güey ¿Y qué compro aquí con este, verga? Ok, depende, güey Si quieres aspectos de daño, o sea, para tus armas Contra el cuantos Y el que estás muy tarde Ajá Guantes, a ver, le doy, compro ¿Y cuántos compro? Y... hasta que sale el legendario Y hasta que sale el legendario que tú quieres O sea, este, como te digo Ahí está en el video Y luego, si ya me sale un legendario de brazo ¿Qué más compro? ¿Ahora compro botas o qué? Puedes comprar pantalones para defensivo O puedes comprar a... Este, el cap El casco De todas maneras, lo que buscas son los aspectos Cuando quieres buscar algo defensivo Botas es lo mejor Algo defensivo De daño Las trampas no han atrapado nada Y si quieres algo... Algo de... Miselangas De las bestias espinosas El mejorcito es el tótem El tótem es amuleto, ¿no? Ajá, es el amuleto Ese no te sirve a ti Como objeto Pero puedes sacarle el aspecto No volveremos allí Ya me quedé sin dinero Vuelvo, verga Es que tienes que ir sacando poco a poco Sí, sí, sí No algo A mí me salieron aspectos repetidos O sea, no vale vergas Pero pues Aquí donde estoy Ya llegué a donde está la misión Güey, hay un TP Este... Déjame voy Me voy para allá con ustedes, ¿no? Para que vengan para acá y la agarran Creo que si te quedas ahí Podemos agarrarlo, ¿eh? Porque como estamos en la ciudad principal Nos hacemos TP contigo Sí, a ver Ajá Dice... Aquí está La tula No puede llegar hasta el level 30 No, qué verga Es hasta el level 50 Y de ahí son prestigios, ¿no? No, es hasta el level 100 ¿Hasta el level 100? Ajá, hasta el level 100 Y después de ahí ya son los prestigios, ¿no? Sí, porque el... La madre este del evento es llegar a nivel 100 Pero solo puedes subir habilidades hasta el 50 Hasta el 50 Yo ya me voy con ustedes Sí, mon Sí, güey Después tienes que hacer los spirit wounds ¿Dónde están ustedes? Bueno, eso es para los druidas A la verga Se fueron hasta allá, güey Aguantenme que ya vuelve allá Bueno Puro pinche juego Irindeo hardcore Ah, pero este igual Son juegos que juegas en la madrugada Ahorita nomás porque Está como que el early Son juegos de chile De chile, así es, mi queridas amigas Puro chile De puro chilón De pura tula, dice Pura tula Y es más, es más tranqui Ah, a ver, ya la agarraron, hijos de la riata Yo a menos voy llegando, güey Eh, ¿quieren venir conmigo a un evento? O me voy con ustedes mejor Ah Ya, pues ¿dónde estás? Aquí Bueno, estoy medio lejillo de ustedes Hasta la izquierda, güey Ah, te fuiste al de azul Ahí tenemos una Misión No, así una entrega, ¿no? Y bien, Quido Vamos a hacer este O sea, vamos con Tuntún, güey La principal, ¿no? Vemos Vienen conmigo Ok, aquí me entro Y vamos al clancito Ahí después les aviso Qué pedo Hay que dejar que el juego También salga bien Actualicen lo que tengan Que actualizar Y aparte que lleguen también El día 6 Para que tenga acceso Para todos Y Y ver quiénes Le van a entrar A la perra de mataron Ahí vamos No me di cuenta, güey La reviven, ¿no? Sí ¿Te metiste al evento? ¿O no alcanzaste a entrar? No, no, no Afuera me mataron No, al evento Qué, qué buscaron Verga Ah, no Son las bestias De los corbiospines Eso, güey Sí, hay que matar Para que nos den los Tienen 10 minutos Necesito más tiempo Necesito más tiempo ¿Ven qué hasta aquí? A la verga Qué pedo Le aventaron a la verga Todavía no Es que este verga Jala Ya, pues cuántas De esas mamás son No sé, güey No dice Solo dice Que las agarras Hay que venir A hacer esta madre, ¿no? De mundo ¿Ya están ahí? Hay que matar Las oleadas Verga 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 Necesito más tiempo Oye, una oleada, güey De sonra En serio A ver, no puede El tiempo No tenemos que el daño Necesito más tiempo Todavía no Es que era llegar a las 5 de 5 Ya cuando llegaron Más que suficientes, ¿no? Sí, nada más hay que llegar a la quinta para que se entre Más que suficientes, ¿no? Más que suficientes Igual si nunca han jugado un RPG Tal vez esto sería una buena oportunidad Porque no es tan complicado como los RPGs más grandes Todavía no Y no tiene tantas mamadas No te quieres meter ahorita al World of Warcraft Y te inundas en un mundo que no... Que no hay, bro Es meterle años para poder sacar las cosas No Creo que ya No, todavía no No, todavía no No, todavía no hay que ir 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 Hay que ir No hay que ir No hay que ir ¿Y no? Ah, es que... Esa la agarras en el otro TP, güey Sí, amor Vamos a entregarla Dígame que es ahí güey Porque si no me voy a agüitar Piense de nuevo No mames güey Hay raza que agarra Y con cada personaje Los levela al máximo Esta noche dormiremos Con la panza llena No recuerdo la última vez Que pasaba esto No sabes cuánto nos ayudaste Pero también es raza Que le gusta un vergal El juego Pues ya vamos a la principal Quieren vender ¿Cuál es la principal? Yo si güey Es donde marqué El acto 2 güey A la verga Hay un TP ahí donde están ustedes Si güey Oye ¿Me pueden abrir uno Para ir para allá con ustedes? Puedes irte a la ciudad principal Y te jala directamente con nosotros Y ahorita voy para allá ¿Tengo que estar sobre el TP no? ¿Para que él pueda venirse? No, bueno Lo jala directo Uy Este mazo es mucho mejor Que un legendario Pero no quiero romper Esto es lo que queda Ya tengo que ir a dejar Unas mamadas Ahí vengo Hay otra misión abajo Dale, dale Ah, de hecho hay una que entregar ¿No le sale una que entregar Allá en la principal güey? En la principal No Pero la que está arriba De la principal Sí güey En Menestad Y también en Firebreak Tengo que entregar dos Ah, creo que es un dungeoncito Güey Continúa antes de que Ah, sí Es que hay que hacer los dungeons Porque tenemos misiones de dungeon Pero vale la pena Te da muchas horas de entretenimiento O sea El precio lo justifica No es como Juegos No quiero hablar mal De ningún juego Pero por ejemplo El Destiny Que te venden un juego Y para poder seguir avanzando Necesitas así Ah, tengo cajitas o mamadas No tenemos Mucho tiempo Debes realizar Ritos de sangre Y exorcizar Al demonio Tienen vender a medias ¿Qué? No puedo Necesitas mi libro de oraciones Pero El Kali se perdió Debes Conseguir uno nuevo ¿Dónde? Voy contigo ¿Cómo voy conmigo? Al punto que marcaste Ah, ok Es desconfiado Es desconfiado Tal vez Tengas que engañar Pues mané Hay que esperar El alto Para ir a la príncipe Por favor Apúrate Llamando a esta casa De la verga Este ¿Dónde están ustedes? En Lockbin Pero puedes meterte Al portal Y dejarla Acuérdate ¿Ya entregaron La de arriba La de Mansión Cortafuegos? Yo ya Yo ya la entregué Mucho madre Pero es nada más Hablarle Y entregas No No hay nada más Pero el Final Fantasy XIV Es que es de Paga mensual O sea Ahí te vas a ir Todavía más caro Te venden monturas Te venden una cantidad De mamadas Ah, bien Encontro Sí, no Ya esa temática De la paga mensual Ya no Ya no habría Existir Yo creo que el último Juego que pagué Mensualidad Fue el Final Fantasy El Final Fantasy XIV Y fue de 14 O quizás El Lost Dark También Pague unos Necesillos De ahora Pristina Para la bonificación Aquí hay que buscar Algo En esta cosa azul ¿No? Necesito más tiempo Hay que investigar Y conseguir Investigar El Killer Farm Aquí era la granja Agárrate las misiones Más a entregar algo Aquí regresando Del cine A la verga Ahora es una 42 Mira que hay un TP Wey Lo agarraron Sí Es lo que decíamos Ah, ok Es que creo que va a ser Aquí adentro Ah, lo hará, eh Debes Sí Lo arrancas ¿Viste la cicatriz? Necesito más tiempo Como una entrada ¿Avisas en español O en inglés, wey? Eh, yo estoy viendo El con inglés No, no La película La película De Speed Tiene que estar muy bien El doblaje Dijeron que no estaba Tan mal Ay, aparte Para piches Cuatro frases Que dice cada quien No estaría bebiendo sola Si no te hubieras metido Con esos monstruos ¿Sabes que no es? ¿Este trofeo de aquí? Claro que sí Acá no me hay que llevar Esta ruta ¿A dónde madre Hay que llevarla, wey? A la verga Tres puntos, wey Vamos para el de acá, wey No, son tres puntos Para entregar, ¿no? No sé La tenemos que llevar Al círculo azul, ¿no? Al honor aportado A la ruca Igual Nos pasamos así Y nos pasamos Al círculo azul Ah, ok Vale, 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 vale Ahorita Ahorita Ah, ok Son tres puntos azules, ¿no? Donde hay que llevar Igual I ¡Lominos! ¿La verga este güey? Todavía no ¿Loli? ¿Es un rhino, o no? Sí, güey ¿Loli? Sin importar el botín Los mercenarios siempre evitaron las monstruosidades de ocho patas de viejo Heimberg Pero Tavish no era ningún cobarde Juró que escalaría la vieja grúa y les mostraría quién es el más poderoso aquí Ahora para acá ¿Es para abajo, no? ¿Rocos, eh? Aquí abajo, primero No hacen corto No, ahí me asombran que estamos dejando por otro camino Siempre que lo señalas que no tengas que descubrirte el mapa te indica el mejor camino ¿Eh? Sí Lo sigo, lo sigo No debería ser así, de hecho Pero... Este no te debería obligar a buscar el camino de tu cuenta Todavía no Correcto Podría haber dan mi bomba, 70 fella Necesito más tiempo Ahora cuando subas a nivel 30, mejora la posición... Yo... ...punto me... ...ok Y ya tenemos los materiales, pues mejora el trabajo Necesito más tiempo. ¿Qué piden? Las tantitas que vas agarrando el solo. Ah, ok. Ok, ok. Estas tres rucas iguales a la verga. Una vez, Tavish interrumpió un servicio de la general. Tomó un paño de oración para sus pies fríos. El sacerdote estaba furioso. Tavish jamás volvió a aparecer por una iglesia. Pero juró que algún día se burlaría de ella. Qué mejor lugar que su viejo nido. Que había sido arrebatado por los no-mores. A verga, son tres viejas ya, ¿verdad? Sí, güey. Y ahí tenemos un cagadero por todos lados, güey. Está siguiéndonos. Si me doy la mano, el culo. Necesito más tiempo. Un cagadero. No hay dos horas seguidas, güey. Cabrón, no va a promover la mano mañana. No. No, y si mañana le damos 2, tuviera 50 enverguito también. ¿Le van a querer dar mañana? Esa es la idea, ¿no? Ah, ok. Pero bien, vamos a pasar al pendiente. Vamos a terminar con la historia del nivel 50 enverguito. La verdad te reto, puta, que hagas una stream porque no te las llevo. La parte de la pinche carrera al 100% de hoy a la verga. Una noche, Tavish entró al ganso gritando que un oso se había transformado en un hombre. Torben y yo nos moríamos de risa. ¡Truidas! Dijo que encontraría su marida y volvería a cada uno. Está hecho. Debo decirle a Tavish, bebemos por la victoria. Dile lo que quieras al culero. ¡Ah! Hay que matar a 30 enemigos. Muy bien. Vamos a entrar. Creo que no tenemos tiempo. Ah, sí quería reconectar las... Necesito más tiempo. Amigos, también te dijeron, ¿no? Amigos, también te dijeron, ¿no? Amigos, también te dijeron, ¿no? Amigos, también. Ya cumplimos. Necesito más tiempo. Me doy una hueva, eh. Para su casa, me... Nada legendario, pedo. Ya no las espero. hay que matar al el que está aquí arribita voy a comprar por 1800 vea Chester las jugantes son diablo te gusta ese tipo de juegos y si no la han jugado denle una oportunidad si tienen la posibilidad así que para eso estaba la meta para ver si te gustaba si necesidad de gastar exactamente no hubieras tanto este ese culero vete a fin de semana vete a fin de semana necesito más tiempo creo que este es un jefe de mundo entra si es el de la calaca eso es el de la calaca casi lo mato ya hay que esperar a que el alca le pueda dar un golpe uy no es el diablo todavía no todavía no me agarraron el objeto azul no te sale azul aquí y significa que ya lo agarré ok 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 ya hay que venir para acá lo vamos a entregar acá hay que entregarla azul no si es mejor ir TP primero vamos a la de arriba y de ahí bajamos con TP yo siento que lo mismo a ver quién ya primero con llegar primero de libertad y corres a 2000 km por hora esta yendo de güeyes aquí cabrón que verga dijo Rorrito como cumplimos las tareas ya no tienes de qué arrepentirte la verga pinche caga verga no lo hice por ti sabes ah es que ustedes son primera a la otra entregarla ah por eso querían el TP ya entendí el más grande son cuatro medites hermano es la misma mamada davis está muerto ellos son oye te dio algo de ítems esta morra o algo o no te da una caquita lo conseguiste un pato o una madre así es como una escultura ah chinga me está marcando que otra vez tengo que ir allí si a mi también me marcó y no supe que veo ah cabrón este verga igual se habrá bugueado a la verga me salgo de ahí y me lo marca me meto y ya no me lo marca si a mi me pasa lo mismo le voy a dar ok a ver si vamos a hacer verdad si güey yo también déjale oh ahí está me dio un pollo güey que es que es pollo así se arregló güey este a la verga otra misión aquí donde está el TP la agarraron donde está la taberna o algo así acá güey ah es que no fue en el pari si este invita invita a ver ahí voy ah pues mira no se tiene que salir del pari simplemente te salgas del todo y te cae el pari ajá es todo gera pequeño nivel 31 a la verga no me sale ahí va oh si puedo matar a los animales que no son tarjetiables güey pero con ciertas habilidades de estampida amargo otra vez irte ahí arriba no venga sí güey sí no cabrón de arriba voy a vender ya voy ya voy ya voy doneros mucha suerte en tus exámenes cuello desgarrado ahora sí ya voy a vender tiene que para vender aquí voy a la ciudad principal güey ahí vengo es que esto es como harry potter te vas a hacer en la principal ya no hay mamás por todos lados sí güey que no sé güey güey fuera mejor mi posición ah pues llévame güey o sea que no la has mejorado ni una sola vez ni una por eso te estás muriendo verga verga este Yelmo si tiene cosas para rock bien cabrón me faltan cuatro crushes 19 de destreza aquí donde estoy aquí donde estoy es verdad es verdad podemos craftear el X y se me ha olvidado nos anhelita gracias al final por los 39 mesesitos algunos más experiencia otros te van a hacer resistencia etcétera así sirve para para ir como se dice leveleando una experiencia extra pero te fijas puta güey es súper necesario por ejemplo sirve para matar como por ejemplo al achaba que es de poison haces elixir es de poison y y te permite resistir los putazos te dan más resistencia para que no te puedas morir tan fácil sigues allá abajo ¿yelmo? si está aquí vuelve si necesitas que forje algo tú estás en el what road si 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 venga pero marco aquí en el mapa busca otro lugar para entrar en calor yo llegué primero a ver si puedo no me faltan huesos de bestia aplastados si a mi me faltan cuatro de esos a mi también esto nada más tengo un vergaso ok ya la mejoré supuestamente mejoralo hasta el level 20 de hecho para la siguiente ya tengo los ingredientes entonces la mejoro al nivel 10 el 10 y el 20 20 me faltan dos huesos de bestia aplastado a mi para el 20 para el 30 aquí estaré aquí estaré hay una misión ahí vamos por esa ¿no? aparece el circulito azul aquí en la granja aquí luego abajo de marqué no creo que las podemos agarrar debe ser de una de estas dos que están aquí y se levanta los ánimos una mamada así ah ok creo que hay una misión para agarrar arriba también no al lado ah pero como verga ah era con con bendición no dice que los levanten los ánimos probablemente sea una mamada así de ah ok es la de los peleadores ajá tienes que poner con la E ajá y le pones ahí bravo ¿no? yo creo bravo está bien hecho el Omniosailar güey es una pendejada de misión pero si son los RPGs güey alo Rafita pues así es esto hermano gracias ojalá no se acostumbren al final del día tienes que rolear con el NPC no puedes grindear chicos no puedes grindear uy me dieron una legendaria ok chicos creo que cuando no agarras las legendarias que te sueltan en el suelo te las dejan en tu cofre ¿en serio? o sea el Tum Tum debe tener la que creo porque me acaba de salir una legendaria en mi stash en mi baúl y me salía un objeto perdido que era importante y me lo dejó aquí en el en el cofre oh no sé si quieres venir al cofre y calarte tu mala suerte es muy bueno pez no es gran cosa ¿verdad? de hecho es uno muy bueno oh pinche daga órale güey a huevo parece mala suerte otro intento que ya está ahí haciendo gambling si cabrón ya tengo dos dagas dos dagas legendarias nice güey es lo bueno es que puedes tener dos objetos si güey saliendo nepe güey tengo que terminar bueno voy a terminar esta misión y ya güey la de la hermana octavia ¿cuál es esa? una que tenía pendiente desde hace rato güey no la terminé creo que es la de la la del exorcista güey no mames que es exorcista o sea creo que tienes que matar unos mobs la que hicimos tú y yo la secundaria ¿te acuerdas? si si quieres podemos venir a hacer la del cellar que está acá hoy aquí hay una solilla si güey ya le podemos parar también ya mañana le damos ah mira ya viste evento de legión las legiones se fortalecen apareció en el mapa abajo a la izquierda hasta casa de la verga luego también hay unas misiones especiales para para el clan si mal no me equivoco perra la congeló tu primita voy a hacer la del renegado güey la de mi clase si yo igual yo puedo yo para hacer la mía toda esa termina uy güey y de ahí con las manos agarrar las nalgas y despegarlas así suavecito para que no arda ya veremos que pasa y tú quien diablo eres yo voy a agarrar la misión de mi clase también más este es un fucking lisa si güey encuentras señales de vaquina te estás mamando y donde de vergas puede estar eso a esto vamos para arriba disturbio afuera del poblado tengo poca energía no tengo suficiente energía gas y los gusanos de cagada ah es esto Dios es que viene por el raizito Muchas gracias A mi estimado Ah estimada Siria Lord Estimado Murió Una de nuestras nuevas hermanas Mira bien Sangre de todo Una puñalada Una muerte rápida Y arrojaron sus restos a los huargos El revoltijo de violencia Le cubrió el rastro Que ingenioso Aguante huevo Una verga ¿Cuál es la principal? No sé qué está haciendo No sé No sé Ah entonces le voy a rechazar Ah pues si quieren venir No tengo suficiente energía ¿Puedo tenerlo? El Strunkle es una ciudad pues Que tenemos que matar al jefe de aquí Este se defiende Lo vio duñir Así que el asesino fue directo a su articulación Lo liquidó en cuanto cayó Sea quien sea Tiene entrenamiento de relegada Me quedé sin energía Arriba Me rompí ya no sé el fin de semana no sé, Josué ¿qué haremos el fin de semana? trataremos de conquistar el mundo veremos el jefe de España y así tengo que hacer el para poder hacer mi misión gracias me pusieron complicadas las misiones del druida creo que sí este era un de esos que dices tú un exorcismo sigue el rastro sí, sí un exorcismo déjame ver que sigue tres verdes que vendría siendo el escarabajo necesito más tiempo que interesante no tengo suficiente energía nada más no Necesito más tiempo Bueno, pues yo ya estoy mamadito Porque Me está pelando las manos Digo yo que me está pelando Esa es parte también porque a mí ya no Todavía no Ay Tú no tienes misión, tú son de tu mono Debes de tenerla, ¿no? Pero es principal o es secundaria De las blancas Es de las primarias, güey Tengo poca energía Es que tengo uno que se llama Creación de gema, extracción y estampado Ah, ya me salió Negromante llamada de no sé qué Se acaba de salir Samera Te necesito más tiempo Me quedé sin energía Mejor tranqui No tengo suficiente energía Todavía no Oh, la pena Está buena Las Dungeons estas, ¿eh? Sí, las de Misión de Sí, bueno De clases Todavía no Necesito más energía H doble Ah, esta mano la agarró Ah, esta madre Convirtió en contra esta mamada La verga, güey Todavía no No puedo estar así siempre Ah, ahí está Entrando cuchillos como loca, güey Agárralos con tus pantalones Necesito más tiempo Necesito más tiempo Ya, qué bueno Ya salió el nuevo diablo Todavía no 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 Va a tardar un vergal haciendo esta madre yo solo Vale Hay que ir por este vergalo de acá Puerta está sellada, achingale Salió muy bueno el diablo, güey Muy muy bueno, totalmente recomendado Si les gusta Nos vemos RPG Me falta un culero Ah, ya vi Varios, varios culeros Todavía no Tengo poca energía Todavía no Necesito más tiempo Todavía no Parece LOL Es una Es una mecánica De una cifra No su madre Usted es RPG no lineal Pero pues este es lineal Cinco Me faltan Siete Sí me gusta Pero yo siento Este lo siento súper lineal Sí, va muy lineal Lleva de la manita Para que entiendas Necesito más tiempo No se siente tan automatizado Pero sí Con boca Todavía no Es una misión cortita, ¿verdad? ¿La de tu facción? La verga, pues la mía está ahí larga, güey La mía está muy larga, güey Yo tengo que liberar un Stronghold completo, güey Todavía no Necesito más energía Y tengo que matar a como a tres puces Necesito matar a los que hay que hay Necesito batería Necesito más tiempo Necesito más tiempo Necesito más tiempo No, no, no No, no Necesito más No, no Mierga, y cuando vengan a hacer ese stronghold Van a sacarse un pedo Está muy mamadón Eso me dice culero Todavía no No lo habría logrado sin tu ayuda Qué culero que hay unos muertitos y otros vivos Era por lo de Albion Online Necesito más tiempo Necesito más energía Te fuélteme vergas Me dio un hoyo Abre la pastilla de la sal ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! a veces hay unos animales unos pinches desvíos chiquitos que como aguantan cabrón aguantan más sus brazos a lo mejor solamente le está haciendo daño de uno en uno a la vez esta vega dispara para todos a la manera sale daño de uno en uno todavía no casi necesito más tiempo no tengo suficiente energía todavía no todavía no lo bueno que no es de tiempo ay mi manita todavía no la manita pajera la manita pajera muy bien todavía no todavía no todavía no pero eso no pierdo tanta vida necesito más tiempo necesito más tiempo eso no ay uy ¿Qué? ¡Qué cagadero! ¿Qué es eso? ¿No? Sí, güey. Necesito más tiempo. ¿Qué es eso, culero? El avión que traigo está nice. Voy a ir a dar un vuelto. De acá, culero. Ojalá. A vivir no, vamos a llegar a uno directo. Necesito más tiempo Yo ya veo gente con caballitos Se supone que la misión ya no la deberían de dar Pero pues nada Nada de nada No te pases de verga Tengo tres minutos peleando con este verga Y me quitan una banda Y eres el más mamado Esta verga está muy mamada No me mete daño Porque tengo un terreno de curación Pero está muy fuerte el verga No me ha llenado Estoy a punto de Ganas en el top mil Nada de esas mamas Pinche retos Es para rata que no se quiere ni tantito Está chido intentarlo Pero literal es Adiós vida Una estrategia Esas madres si son para gente Que les mama el juego de corazón Lo que dicen ustedes es que si mueres tu personaje vale queso ¿no? Sí Igual Si la verdad Aunque hay personajes que tienen ahorita Tienen habilidades de si Estás a punto de morir Te pones un escudo Se refresca a cada 120 segundos Entonces Algunos dañándose por esa técnica Que no se los vayan a pijar Es que es un objeto base En permadef Pero también hay otro aspecto Que es general Que si te quedas a uno de vida Te salva No, no estamos en hardware A la verga Necesito más tiempo No, no estamos en hardware Ya me listo Ya me listo Ya me listo Y esos Y esos Y esos Y esos Los monstruos que necesitamos ¿Dónde los podemos encontrar? Ya ves que No sé Tiene que investigar ¿Dónde se consiguieron Las piernas esas Porque los podemos encontrar De pura suerte A la verga Cuando va a matar Se ríe Han de ser Mordes de strong Porque tiene Ventura Necesito más tiempo Qué verguisa Le estoy dando Este verde Uy Un Chibigemur Infernal tormento Me pelas la ropa Tienes mucha vida Papi Pero No me bajas nada Me curo demasiado Me curo demasiado Vean que Les discuadras Parecería que no le bajo Ni verga Yo ya voy con el jefe De este punto Y No le bajo nada Tanto Le bajo un poquito Que loco wey, que para hacer las tensiones de Cloud te necesitas matar a estas cosas tan fuertes Dice, creo que había algo que cada 10 niveles se guardan para que creara... Necesito más tiempo Vamos, lléamelo Necesito más tiempo Hasta verga Me ves que me sacó ¿Me mataron? No, 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 no ¡Espera! ¿No le diste a rechazar? Ah, no, sí, se murió el wey Pinche yermais No, sorry, sorry, no puede jalar su madre Nos estaba jalando, creo La moneda también es peligrosa Tiene un agujero en el centro Y cuando miras a través de él te muestra las debilidades de los demás Lo que quiero ver Pero también te vuelve de mente No debería, debería, si le diste a rechazar también No sé bien a quién encontraremos allí Pero si tiene la moneda, te atacará donde te duele Prepárate No mames No mames No mames No mames ¿Se reseteó? Creo que sí, wey No te pases de verga que se reseteó, wey Solo maté al jefe, wey Y me teletransportó ¿Ustedes también? No te pases de verga No mames No mames ¿Eres un tío Germais? No fue mi culpa Y le di a rechazar, wey No te quise calar, wey Lo maté y me teletransportó El troll Germais le dice Troleado, wey Y me sacó de la pari O sea, estoy con pinche Ah, sí, nos dejó en torno A ver Yo creo que te falló la pari, más bien, wey Todavía no No, ma Wey, está... Pero, aguanta El 5% de la barra del bus, wey No mames, wey Te pasaste de verga Me dolía la pinche, ma No me va a doler el doble, wey No, y el bus a nada, wey Pero, wey, te ayudo, wey Es que no sé si te puedan meter, wey Creo que sí, wey Porque es un scrumhole, ¿no? Ajá Sí, es un scrumhole Te invité el grupo Necesito más tiempo Creo que sí me está teletransportando, ¿no? Necesito más tiempo Necesito más tiempo Necesito más tiempo ¡Ay! Ella me quiere volver a sacar No, invítame, invítame Es que me... Está hasta otro lado, wey Sí, invítame toda la misión Pero ya... O sea, es que ya estoy en la misión Ah, tú estás dentro de la misión Veo por ahí Veo por ahí Este perro No sé si te sale, wey Ahí te la marqué, wey Sí, me va a salir tu TP. Ah, ok. O sea, voy a la ciudad principal y me sale tu TP. Y sí me dejó todo el loot, güey. Todo el loot que llevaba me lo dejó. Sí, lo que hizo fue, o sea, no te resequió la... la puesta, o sea. Sí, o sea, la entrada al don, ya no. Había sido día de repetir mamadas. No, 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 no. No, si vas a la ciudad y regresas, si hay alguien adentro de esta madre, te mete automáticamente. O sea, te metes con el TP, pues. Venga, venga, venga. Que el Padre te bendiga. ¿Necesitas algo? My middle name is Kapun. Te espero antes de entrar para que te cuente. Voy, 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 voy. ¡Ay, Dios mío! Tengo que liberar a cinco pendejos. Todavía no. Gracias por todo esto. Esto es más o menos lo que estás haciendo tú. Ajá. Pero más fuerte. Estaban más... Tenían más defensa. Salían como... La barra. Como si tuvieran una... Como plateada. Como si fueran sus bosses. Conseguí la moneda. La moneda. Esta es una mazmorra. Como el que hicimos cuando matamos a los... Tres pendejos de hielo. Y que nos dieron una ciudad después. Eso era lo que estaba haciendo. Paras. Sus secretos. Sus cicatrices. Era tan leirana. Intenté quitarme la vida. Y evitar esta lucha por completo. Gracias. Gracias, sensor. Por todo el bien que hiciste. Fuiste una luchadora hasta el final. Estás viendo la plática, va. Me has enseñado bien. Verga. Un nivel 30, cabrón. Qué desperdicio. Hay que liberar otros dos prisioneros, ¿no? Tú y yo... Terminamos. Viste maestros en acción. Hasta venciste a uno. No puedo enseñarte mucho más que eso. En cuanto a Bakira... Porque con ella ya terminé. Necesita un funeral. Yo me encargaré de eso. Y la hermandad necesita saber lo de la moneda. Que ellas decidan qué hacer. Has hecho bien. Sé más inteligente que ella, ¿sí? Ok. Salirá a los prisioneros. A verga. Aquí en otro lado. Todavía no. Un palpito, ¿no? No. 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 Nada en el acelerario. No. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito para que se abra el cómo abrazar este culero. ¿Se ha matado la araña? No maestro. ¡Suscríbete al canal! Vale ¿Y si es para acá abajo o no es más adelante? Si es para acá abajo Los diablos en el Game Pass No sé si está el Diablo 3 El Diablo 3 si está en el Game Pass Pero este no, ni de pedo Este es el negocio principal de ellos A lo mejor en uno No dudo que lo pongan Pero no ahorita Te bendigo ¿Cofre? ¡Oye tú! ¡Por favor! Chiquito para hacer un personaje Ah, ya me acordé que es esta madre Hay que defender estos Hay que defender estos Oh, sí, bueno Venimos aquí para desterrar este mal El pez que a este juego Luego le dan más contenido Y regresa el hype Y así se muere Y otra vez más contenido No falta que le metan un bien Y después Salen expansiones No cada tiempo No, no creo que es el mismo Sí Sí, se supone que meten Cada cuanto de los funciones En ese pase de batalla A ver si uno funciona No, todavía no Si no vean un ataque No es un cagadero Necesito más tiempo De tanta madre Se quería dar Todo lo de sube Y ya no es el cagador Y ya no es el cagador Toma esto camarada No es mucho Te va a dar aquí algo Pero supongo que servirá La llave Oh, las botas legendarias Ya está Le seguimos robando Toma, es un cagador Pura verga Jamás vi a alguien Luchar así Uy, no Me dio daño En Erg Skills Ok, hago slow Por 5 segundos En los segundos Ah, pues nos falta Un prisionero ¿Dónde el chingado está? No, no, no Lo que pasa es Que esta es una Misión De Dentro de la Doña Sí Estas madres Te pueden dar Un regal de legendarias Acá está El hijo de puta Necesito más tiempo No lo habría logrado Sin tu ayuda Pues tú Me ama ching Esta madre ¿Era para acá arriba? Ya casi llegamos A donde estaba Bueno 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 Ya casi llegamos Que La derajad No hay una área Que pasa arriba Vamos a reentrer a la situación Tiene que pegar el peinado de este gordo que te cura uno. Todavía no. Todavía no. La misión de facción ya la acabé. Este es más el bunion como lo que le siguen. Ajá, lo que le pasa. Yo también la mía ya la acabé. La mía se estuvo por... Me falta tanto de la mía, pero... De ahí tres puntos que eran lo difícil. Es que si hubieran ido conmigo a la misión del Scrum con el TP, ya lo hubieran liberado. Tienes que hacer la misión. Todavía no. La verga. Yo también. Siento la mochila llena. Voy a aventar. Vaya, vaya. Necesito más tiempo. Muy bien. Juanplei 4, sí. Supuestamente lo sacaron para generaciones anteriores. Así que disfrútalo. Yo estoy aquí con el boss este. Nos volvemos a ver, madafaka. A media hora picándole. Gracias. Gracias, Germay. Está bien pendejo el wey, pero tiene un gran ruido de vida. No, no tiene nada de vida. No, no tiene nada de vida, wey. No, mames. Dale tú solo, wey. Para que veas. El que yo maté, wey. Tenía como cuatro veces más viejas que este pendejo, wey. Este le va a joder. Vamos a ver. Bueno, baja la barrita, wey. Es una mamá, es de wey. Bueno, no hiciste, doctores. Yo siempre teníamos nada de saludable, estimado a Lalo. Veas, pichos doctores, como chupan los dos de la chingada. ¿Cómo? Supongamos, en el té, cuando estudiaba, los doctores eran los que más estaban estudiando. Para médico al ave. Tenemos más cojelones también, ¿no? Sí, güey. Sí. No, ¿sabes quién es? Los que trabajan en aerolíneas. Ah, ¿sabes dónde? Estos cabrones son bien pasos, ¿verdad? Y el gobierno también. No, todavía no. No, de que mire, güey. Hombre, medio pura verga. Rica y deliciosa verga. ¿Ya? Ya terminamos esto, ¿ya? Ahora sí es lo que... Ah, se acabó, cabrón. Ahora que voy a ir al... ¡Ay, no! La cagué, puta madre. Vamos a poder matar al... Creo que aquí sí me va a costar porque el vato es 31. Y pega como padrastro. ¿Quieres ir a hacerle stronghold de una vez? Mamá, yo ya aquí le paro, güey. Esco de algo más. Vamos a la red. Dicho yo, hermano, soy un stronghold. Andale, andale. Güey, todo lo que... No, no, no. Yo ya lo hice, pues. Lo decía para... Lo sacaran de uno. Este creo, güey. Uy, lo verga. Vamos mamadísimos, Tim. ¿Bichas talentos? Nada mames. Gamas 16, niña. Esta sí. las boquitas no fusión tampoco existencia al fuego este es más mamado que el otro no, no vete no, la cagué ¿cuánta gente ahorita estará allá en el 50? buenas mi Frank Killer, ¿cómo está? mames, nosotros le avanzamos un vergazo yo no sé, yo no siento así como que le dimos chill no, yo siento que avanzamos bastante y estamos en 33 y también un pendejo nivel 40 no habíamos repetido si, hubiéramos avanzado más rápido perdón no, 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 no pasa nada es guasar reparar ah ah, pero la pinche durabilidad para que baje está cabrona ¿y les ha bajado la durabilidad de las cosas? no, a mí no la durabilidad de las cosas o sea, yo no he reparado nada yo no he reparado nada ah, la durabilidad solamente baja cuando te mueres y reapareces oh o sea, si si tú te puedes llevarte lo que quedó el bañero no pasa absolutamente nada ok o sea, que hago despierto yo o sea, que haciéndome pendejos este pinche juego de mierda venga, era para el otro puto lado que mala suerte tengo todavía no todavía no aquí estaré bueno, muchachos pues fue un placer yo los dejo ya estuvo, padre mañana le voy a dar otro ratito o qué pedo bueno, nos ponemos de acuerdo sí, ya sí le voy a dar a seguirle va, va, va ¿te puedes descansar? ya estuvo descansen sí, yo también ya no me termino esto y me voy gracias a su madre, güey me metí porque vi el Twitter ah, chinga ole, ahí este pinche tweet fue hace 10 horas te estás mamando güey mamada está buena la build me gustó bastante cómo cómo baja esta esta cabrona güey baja bien duro güey muchos saludos aquí en la tienda no, está esta mamada pero no le echaron ganitas güey celador de infestación no mames fue hace un puto espantapájaros esta lesión ya tiene 3 días 14 horas o sea cuando se abra para todos la maestra pa' es de quitana una de chill tenemos un hechicero güey en el grupo ¡ay, güey, 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 gente muchas gracias por andar por acá es hora de recuperar la raya fíjense mucho pasen buenas noches y vámonos vámonos hay que recuperar las energías besitos médicos una de